Pájaro ratón, Collius striatus. Es fácil de reconocer por la larga cola y la cresta que presenta en la cabeza. Es de costumbres arborícolas y se mueve por las zonas más densas de los matorrales y de los árboles frutales de los jardines. Es bastante común y muy gregario. Se alimenta de brotes, frutos y vallas que a menudo consigue colgándose por los pies boca abajo. El pájaro ratón común presenta el plumaje del dorso de color pardo, la parte ventral amarillenta y una larga y estrecha cola de más de 20 centímetros de longitud. El pico es gris y curvado, el ojo oscuro, las mejillas claras y destaca un pequeño plumaje de plumas claras en la parte superior de la cabeza. Recibe el nombre por la curiosa manera de moverse por las ramas de los árboles, agarrándose gracias a la disposición de los dedos hacia adelante y hacia atrás, muy parecida a la de los doros. En cuanto al hábitat, se distribuye por el centro, este y el sur del continente africano, desde el sur de Etiopía y Somalia hasta la República Democrática del Congo y Angola, por el oeste, hasta el extremo meridional de la República de Sudáfrica. Habitan las sabanas y los márgenes de las regiones selváticas, desde el nivel del mar hasta regiones montañosas de hasta 2.000 metros de altitud. En cuanto a la reproducción, forma parejas monógamas y otros individuos ayudan a la pareja en todo el proceso de cría. Ambos miembros de la pareja incuban los dos o tres huevos que normalmente ponen. Ambos miembros de la relativesa salida en el caso de Anacla, por las ramas de las o germanes en el caso de Filaur. ¡Gracias!